Y vamos por encima, la nueva generación está muy buena, estos chamacos nuevos traen mucha buena música, Bad Bunny, Anuel, los nuevos del Corrillo de Argentina, Tiago, Duki, todos esos muchachos que están apostando, me gusta apoyarlos desde sus comienzos hasta que siempre cuentan conmigo. Y amo la Ciudad de México, amo México, amo la cultura mexicana, amo lo que pasa con la música en México, siento que además es un país completamente diverso en todos los sentidos y ni se diga musicalmente. El show que viene con Mónica Naranjo son unas cuantas presentaciones súper especiales y son principalmente en homenaje a la comunidad que nos ha dado tanto, a la comunidad gay. Pero es para todo mundo, para las familias y para todo el mundo que apoya el no a la discriminación, sí al amor. Estar junto a los chicos cantando delante de artistas tan grandes, de personalidades tan importantes, la verdad que para mí es increíble. Los humanos son mucho de tacto, de energía, de compartir, de estar juntos y no dejar morir eso que tenemos adentro, que es lo que nos mueve y nos despierta y nos da esas ganas de vivir la vida y de echarse adelante, no importa lo que sea. No tener miedo y no limitarse y no importa que te sientas diferente, salir adelante y poner tu conversación en la música, en la industria, donde tú estés. Es que estoy planificando cosas grandes para mi gente, para mis fanáticos y creo que eso me toma un poquito de tiempo y pues tiendo a tenerlo low key para cuando salga salir con todo y que todo quede perfecto. Para nosotros es la verdad que simplemente magia. Nos encanta siempre crear y yo pienso que ahora mismo si bien sigo estar en el mejor momento, estamos haciendo más música que nunca. Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte, conmigo te quemaste, ahora andaste a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste. Un saludo a mis fans, gracias por escuchar mis canciones, la verdad que muy contenta con lo que está pasando con 420. Justo ayer fue el día, así que los festejamos y bueno, un beso enorme desde Argentina. Que se lo disfrute mucho, que es un orgullo para su equipo de trabajo, su familia, todos los suyos y que disfrute esta etapa porque solamente se vive una vez y hay que valorar cada segundito. Pues tenemos ahí nada más y nada menos que el tema con Will.i.am, Black Eyed Peas. Para mí eso es un sueño, honestamente hablando, desde que tengo uso de Razón los escucho, aparte como que el nombre de ellos siempre ha implementado este mensaje de paz. Pues la verdad es que estoy muy enfocado en lo que es mi sonido de por el momento. Al principio sí, sí da un poco de miedo, pues era como empezar de cero nuevamente. Pero la verdad es que me he sentido muy cómodo con la gente que me rodea y pues nada, muy pronto van a poder conocer un lado de mí que nunca han conocido. Súper contento de estar acá celebrando la música, celebrando a todos mis amigos, a gente que aprecio muchísimo. Por eso es lo que me gusta de los Latin American Music Awards, porque dan nuevas oportunidades. Y realmente al ver tantos artistas alrededor mío que nunca había tenido esta oportunidad, es una sensación bien grande porque jamás y nunca esperé estar en una alfombra roja y con grandes artistas. ¡Gracias!